Ay, estuvo buena la película, ¿verdad? Sí, yo creo que ya, ya, ya se ve que... ¿Ya qué? No, pues ya estamos en tu casa, ya, ya bájate eso. No, ¿cómo que ya es hora? Si son las ocho y media. O sea, me vas a ir a dejar a mi casa a las ocho de la noche, en sábado. Sí, mañana tengo que hacer cosas... Ya, bájate por mí. Pues sí, fíjate que yo no tengo nada que hacer, así que ya te acompaño, mi amor. ¿Quién te está marcando? No, nada. No le cuelgues, contesta, Julián, contéstale. ¿Aló? Hola, Julián. Hola. ¿Quién habla? Ah, 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 señor Julián, Julián, lo que pasa es que le vas a avisar que su pedido se cancela, porque ya vamos a cerrar. Ah, bueno, no, muchísimas gracias, esto, igual, mañana paso, mañana compro, mañana paso por él. Muchísimas gracias. Sí, nos vemos. Bye. Bye. ¿Por qué le cuelgas? No, ahora resulta que tienes hambre. Vamos por los tacos, a ver si es cierto. Vamos a recoger tu pedido. Vamos. Ve, amor, le dije que estaba cerrado. Ah, sí, ¿y por qué hay tanto carro? No sé. No le creo, vámonos. Ven, le dije que estaba cerrado. Ven, ahí está la señorita. Va, tírale disculpas. Ay, no, amor, me da pena. Ay, perdóname por no haberte creído, pero es que se vecía muy rara la llamada. No, no, mamá, voy a hablar con ella. Ay, sí, por favor, qué penita. Tranquila, mamá, no se dio cuenta de nada. Gracias, por el favor. Nos vemos mañana. Chao. Chao.